El Ejército de los Ángeles que no debe tener ningún problema Guardiola, con Luis Enrique por el lado derecho y Zerri por el costado izquierdo Volvió a escurrirse el búlgaro, sale la estrella roja, no ha podido pararlo Pep Guardiola Se habla mucho de meter un gol, ¿no? Atención ahora a la llegada de los yugoslavos, se estaba pidiendo Jovisi Pillar una contrapía ahora toda la saga El portero de la estrella roja es requerido por el Sevilla Habrán valorado al Barcelona, pues en la medida que hay que valorarlo y entienden que es mejor solución esta Libre de marca, se prepara para el disparo, al lado Víctor Bahía Hay muchísima gente defendiendo, ¿eh? Lo que pasa es que yo he dicho antes que me daba la decisión de que... Y aparece para hacer encaje de bolillos en muchas ocasiones y para ver cómo ha rematado Jovicis con Onienovic, intenta buscar la espalda de Laurent Blanc Atención al contragolpe ahora de Onienovic, se ha atrapado de la marca de Abelardo Pero que duda cabe, que no, 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 no veo una defensa agresiva Ahora mismo hay mucha gente... No me extrañaría que ese hombre pues dislasa y... Ha recuperado Luis Enrique el rechace... ¡Corner! El disparo primero, vemos la acción repetida Había rebotado la pelota en Luis Enrique, llegaba a Onien en este fuera En el saque de portería para el equipo... Esto abunda un poco En la lucha de trenes con Onienovic Allá va... Onienovic En marcha de Nadal, también de Guardiola, entra dentro del área... Esta amarilla para el jugador, Lloboslavo Vemos la jugada repetida Dejó primero a Nadal Y ahora... Había amagado primero Guardiola ¡Gracias! ¡Gracias!